Richard Barker rompe el silencio y revela los detalles sobre el asesinato del presentador Efraín Ruález. El actor y presentador de la televisión ecuatoriana fue llamado a declarar dentro del caso Efraín Ruález y además habría denunciado amenazas de muerte durante el 2021, año en el que fue asesinado su colega y amigo. Años después, en el podcast Precio del Sueño Americano, Barker contó los pormenores del caso. Efraín era un retractor del gobierno de aquel entonces de Lenín Moreno, y yo también lo era, después de que vino la pandemia y todo lo demás. Cuando muere Efraín, antes de que muere Efraín, perdón, antes que muere Efraín, a mí me dicen que le baje, a mí me llaman que le baje dos rayitas, esas dos rayitas me las dice alguien que estaba en el estado ecuatoriano, ¿ok? Directamente en la presidencia. Entonces, yo lo que hice, no voy a dar nombres, yo lo que hice fue llamarlo Efraín y le dije, ñaño, bájale un chance el tono, bájale dos rayitas, porque a mí me llamaron que le estamos dando palo a esta gente. Efraín lo hacía con justa razón, como yo lo hacía con justa razón. Entonces, cuando yo, Efraín muere, yo voy a declarar, efectivamente, este, Alejandra Jaramillo había dicho, porque le preguntan en la investigación, ¿quién lo llamó? ¿Con quién tuvo contacto? Alguien amenazó, dice, solamente lo llamó el negro, ¿qué negro? El negro, pues Barker, porque le pregunté, mi amor, ¿quién te llamó? Dijo el negro, no, me dijo que le baje las dos rayitas al tono. Además, recalcó que mientras se encontraba en el estado, recibió amenazas de muerte. Efectivamente, yo fui a la declaración y expliqué lo que estoy contándote ahorita. En ese momento que yo estaba allí, en la fiscalía, diciendo por qué le había dicho lo de dos rayitas, me llaman por teléfono delante del fiscal y me hacen una videollamada de la penitenciaría, diciéndome, te vamos a quebrar, cuidado con lo que dices. Este, yo me asusté, yo lo que hice fue decirle en ese momento al fiscal, el fiscal en ese momento me dicen que ponga la denuncia y me dan protección policial. Yo viví con Charles Cuantibala, como van a ver dentro de un momento en las gráficas, este, yo viví con Charles Cuantibala, no fue nada bonito ni placentero. Después de esto, que yo estaba en la ciudad de Guayaquil, no me sentía a gusto, alguien me informó de que probablemente hasta la misma policía me podían quebrar. Para salvaguardar su vida, tuvo que salir del país y se radicó en Estados Unidos, donde tuvo que empezar una nueva vida, desde cero. Al no sentirse seguro en el país, pasó unos días en Quito, viajó a Rumichaca y salió por Bogotá. De allí, tomó un vuelo hacia Nueva York, estado en el que reside actualmente.